¡Muy buenas tardes, noches! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos aquí de nuevo a Noches de Cactus, como cada miércoles, aquí en Ibiza Sónica. Hoy programa especial de dos horas, de 10 a 11 de la noche, tenemos una súper amiga y súper djockey como es Vicky, Groovy. Luego hablaremos con ella, nos contará los 20 años que lleva invertidos en esto de la música electrónica y que seguro que nos ha traído una selección que gozaremos con ella durante la segunda hora del programa. Venga, recordarte como siempre que todos los tracks que pinchamos en Noches de Cactus los puedes encontrar en formato playlist en nuestra página web, ibizasonica.com. En el apartado del podcast encontraréis todos los episodios con sus tracklists correspondientes. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.